La joyería entra totalmente en el mundo de la moda y el mundo de la moda es el segundo más contaminante después del petróleo. Redefinir el lujo es preguntarte qué realmente es lujoso y por qué y si está lastimando a la tierra, creo que ese lujo no vale la pena porque es un lujo inmediato que nos está maltratando eternamente. En la naturaleza el desecho no existe, el desecho es un error de diseño humano. Mi nombre es Vero Salomon, soy cofundadora de Marta Lía, es una joyería sostenible, pionera en carbono neutro. Soy mamá, amante de la naturaleza y con un propósito de vida, de dejarle un mundo mejor a mis hijos. Bueno, la sostenibilidad, más que una meta, es un camino. ¿Qué es sostenible? Que podamos compensar y podamos estar en balance entre lo que extraemos de la tierra y lo que le devolvemos a él. Entonces, ser una joyería sustentable o sostenible es tener en cuenta todos los procesos de producción y de consumo para que el producto final sea amable y amigable con el medio ambiente. Lo que hicimos fue compensar absolutamente todas nuestras emisiones con la siembra de árboles en la Amazonía ecuatoriana. Nosotros apadrinamos 14 hectáreas hasta el día de hoy. Hicimos una colección de joyería contemporánea utilizando absolutamente todo lo que había en esa computadora. Desde los tubos hasta los chips, hasta las teclas. Las teclas hicimos unos collares con mensajes. Y fue hermoso trabajar y transformar algo que iba a terminar en la basura en una línea que se llamó Conexiones, que tuvo una parte muy sensible para nosotros porque habla también de este mundo hiperconectado en muchas cosas y desconectado con lo que realmente importa, que es nuestro planeta. Esa colección nos llevó al New York Fashion Week, por ejemplo, el sea glass, que son vidrios de mar. Literalmente son botellas de vidrio que terminaron en las playas durante muchísimos años cuando no se reciclaba el vidrio. Estos vidrios se fragmentan y se convierten en cristales preciosos que se forman entre 20 y 30 años para pulirse y quedar de una forma mágica. Nosotros hacemos joyas con siglas y para nosotros son tan valiosas como cualquier otra piedra preciosa. De hecho, son las piedras preciosas del futuro y son las que nos demuestran que la naturaleza tiene la capacidad de reciclar, de transformarse y de reutilizar. Tenemos un proyecto social maravilloso con las mujeres de Portobelo. Portobelo es una asociación, ellas se agruparon para aprender orfebrería y gracias al PENUTA Naciones Unidas pudimos participar y apoyar en este gran proyecto donde las capacitamos en que puedan manejar y aprender a hacer sus propias joyas. Te invito a sumarte a construir juntos un mejor planeta. Pregúntate cómo puedes contribuir para hacerte este mundo mejor. Pregúntate cómo puedes desesperar los emociones y no mamá. Pregúntate cómo puedes desesperar los investigateos. Pregúntate cómo puedes desesperar los oportunidades. Pregúntate cómo puedes desesperarse,